Desde mi niña siempre actué con timidez Con la miedo de decir todo de una vez Tengo un sueño en mí que brillando está Lo dejaré salir, por fin, tú sabrás Lo que soy es real, soy exactamente la que debo ser hoy Deja que la luz brilla en mí, ahora sí sé quién soy No hay manera de ocultar lo que siempre he querido ser Lo que soy Sabes lo que es estar en esta oscuridad Con el sueño de alcanzar, ser estrella y brillar Si parece ser tan lejos soy de aquí Tengo que creer en mí, solo así sabré Lo que soy es real, soy exactamente la que debo ser hoy Deja que la luz brilla en mí, ahora sí sé quién soy No hay manera de ocultar lo que siempre he querido ser Lo que soy Lo que soy Eres esa voz que avisa a mí, por eso estoy contando Quiero encontrarte, voy a encontrarte Eres lo que falta en mi canción dentro de mí Quiero encontrarte, voy a encontrarte Lo que soy Lo que soy Lo que soy es real, soy exactamente la que debo ser hoy Vea que la luz brilla en mí No hay manera de ocultar lo que siempre he querido ser Lo que soy Lo que soy Lo que soy Lo que soy Ahora sí sé quién soy No hay manera de ocultar lo que siempre he querido ser Lo que soy 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 Pepe There's no way to hold it in No more hiding who I wanna be This is me Do you know what it's like To feel so in the dark To dream about a life Where you're the shining star Even though it seems Like it's too far away I have to believe in myself It's the only way This is real, this is me I'm exactly where I'm supposed to be now Gonna let the light shine on me Now I've found who I am There's no way to hold it in No more hiding who I wanna be This is me You're the voice I hear inside my head The reason that I'm singing I need to find you I care to find you You're the missing piece I need the song inside of me I need to find you I gotta find you This is real, this is me I'm exactly where I'm supposed to be now Gonna let the light shine on me There's no way to hold it in There's no way to hold it in No more hiding who I wanna be This is me This is me Now I've found who I am There's no way to hold it in No more hiding who I wanna be This is me I need theupid